La policía de Dubai patrullará a partir de ahora con un coche que es un sueño para cualquier amante y coleccionista de deportivos. Y es que este emirato ha decidido dotar a sus agentes de un Bugatti Bayron, un coche que cuesta más de un millón de euros. Su potente cilindrada permite alcanzar los 400 km por hora y acelerar de 0 a 100 en menos de 2,5 segundos. Un coche espectacular que se incorpora a la flota de vehículos de lujo entre los que figuran Lamborghini y Ferrari.